Derrama tu gloria, derrama tu gloria, el Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, el Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, el Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, el Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, el Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. ¡Gracias!